Al transcurrir un mes y medio del inicio de la presente administración municipal, los vallartenses esperan conocer el plan de gobierno del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, y aunque para muchos sigue vigente el beneficio de la duda, y están contentos con la alternancia del poder, sin embargo, insisten en conocer el plan de gobierno. De ello habla Gerardo Carín Hernández, pequeño empresario, Gloria González, ama de casa, y Carlos Loera, empleado de una tienda departamental en esta ciudad. Desconozco en sí el plan de gobierno de la presente administración, pero bueno, siendo críticos, constructivos, también considero que tiene muy poco tiempo en funciones. No, la verdad, te soy sincera, no lo conozco, no sé dónde se da a conocer o dónde se dio a conocer, la verdad, en este gobierno no tengo información de nada. Referente al plan de gobierno, pues, no he escuchado yo, y he estado ocupado, no me he estado metiendo tanto en redes sociales, pero la verdad, no, no, no conozco. De la misma manera, el sector restaurantero de Puerto Vallarta desconoce el plan municipal de gobierno, debido a que este no le ha sido presentado, según dio a conocer Sergio Jaime Santos, presidente de Alcanirac, en esta ciudad, quien señaló que dicho documento debe contener la opinión de todos los vallartenses. No, no se ha hecho público, no sabemos si tienen uno, sabemos que hay voluntad, pues, de trabajar con todos los sectores y que, bueno, que le apuestan también a hacer un gobierno transparente. Sin embargo, en este momento no se ha hecho público ningún plan. Ese es el tema, necesitamos mucho un plan de gobierno que considere la opinión de todos los sectores. Hay temas que los ciudadanos consideran importantes para que el actual gobierno de Puerto Vallarta lo tome en cuenta, tal como lo señalan de nueva cuenta Gerardo Carín, Gloria González y Carlos Loera. Definitivamente, Puerto Vallarta, yo creo que necesita así un segundo nivel o algo que desahogue el tráfico de la arteria principal, que es la Francisco Medina Asensio. La sugerencia principal yo creo que va a ser poner principales ordenamiento en eso de que todos los elementos, pues, estén, además de capacitados, estén, pues, aprobados, ¿no? Para tener plenamente, ahora sí que confianza en la policía que realmente nos está cuidando. Hace fomento deportivo para, de algún modo, distraer a, no nomás a los niños, también a los jóvenes, este, incluso que socialicen con otras áreas de Vallarta, de Colonia, Colonia. Asimismo, el presidente de Alacanerac dio a conocer cuáles serían las acciones que se deben emprender para contar con un ordenamiento en este destino de playa. Bueno, primero que nada, la transparencia, activar desde luego los protocolos para que no exista corrupción, analizar a detalle todos los sectores productivos, ver necesidades, ser facilitadores, desde luego facilitadores de todos los servicios turísticos y que dentro de este análisis también se vea cómo tener un mejor orden para que sigamos nosotros siendo productivos y siendo competitivos. Es de señalar que el Plan Municipal de Desarrollo es el documento que define los objetivos, estrategias y líneas de acción que el ayuntamiento perseguirá durante la administración y que seguirán el sentido de la planeación de los programas anuales en concordancia con los planes estatal y federal. Con información de Noemí Zamora, Señal Informativa, Javier Frías.